Espacio Arte Virtual Yo creo que Venezuela tiene mucho, muchísimo que agradecerle a Margot Benacerraf. Sus obras Reverón y Araya son de esas películas inmortales. Rápidamente fueron reconocidas en su refulgencia y en su lenguaje cinematográfico innovador como portadoras de esos atributos de filmes clásicos. Estas películas en los años 50 conquistaron a la crítica más exigente de los festivales de cine más importantes en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en América Latina. Margot logró poner el nombre de Venezuela dentro de la cinematografía universal y eso es un gran mérito suyo, pionera, de nuestro cine, de nuestro cine de autor. En los años 60 Margot Benacerraf, como una gran contribución a Venezuela, haciendo acopio de su gran caudal, prestigio, relacional, puso en pie la Cinemateca Nacional de Venezuela, entre otras gracias a la amistad con Henry Langlois, fundador de la Cinemateca Francesa. En los años 90 Margot también creó otra entidad latinoamericana, esta vez Fundavisual Latina. Yo tuve la fortuna, la suerte, la honra, el privilegio de trabajar al lado de Margot, junto a Margot en Fundavisual Latina. Entre otras múltiples actividades hicimos el Festival de Cine Latinoamericano de Caracas y en ese evento hicimos cosas extraordinarias, como por ejemplo una muestra de la Escuela de Cine de Uch en Polonia, de la Escuela de Kiepslovsky, de Vajda, de Polamsky. Trajimos como miembros del jurado a representantes de las televisiones europeas más importantes, como ZDFRT, como Canal Plus de España. También trajimos a Guillermo Arriaga, guionista, de una película que en ese momento estaba empezando a conquistar los públicos de todo el mundo, de los grandes festivales, como era Amores Perro. Y Guillermo Arriaga, pues en pocos años ya había conquistado una palma de oro en Canes como otra película de su autoría. Así de visionaria era Margot Benazerraf con cada proyecto que para entonces impulsaba y que ha seguido impulsando todos estos años subsiguientes. En ese mismo festival también tuvimos como jurado a nuestro querido Diego Rísquez y a María Eugenia Mosquera, gran impulsora del canal Vale Televisión. Yo creo que Margot Benazerraf no es apenas la creadora de dos grandes filmes legendarios del cine venezolano como Araya y Reverón. Margot es también autora o coautora de muchas otras obras que han sido inspiradas en su filmografía y en su manera de trabajar y en su pasión por el séptimo arte. Y me parece que Venezuela tiene en Margot Benazerraf, la gran dama del cine venezolano, una figura que no solamente es un mito y es una leyenda, sino que también es una realidad palpable. Larga vida a Margot Benazerraf y que disfrutemos siempre de su legado, de sus obras y de su eterna sonrisa. Bajo este sol se puede pensar en escoger. De padre a hijo se es pescador o salinero. Y así desde siempre. El 15 de mayo de 1959, el 12º Festival de Cannes me honró y honró al cine venezolano, premiando a mi película Araya con dos grandes premios, el de la Crítica Internacional y en la Comisión Técnica Superior del Cine Francés. Aún hoy, 60 años después, el recuerdo de aquellos días de angustia y de alegría me conmueve profundamente. Ese festival de Cannes era muy especial, fue un festival muy competitivo. Ese año concurrieron Buñuel con Nazarín, con su película Nazarín. François Truffaut con los 400 golpes. Rossellini aportó su película India, es decir, que fue un festival sumamente importante. Asistieron 32 países y mi película Araya pasó justo dos días antes de que terminara el festival. Casi en la víspera de que terminara el festival. Y fue una gran sorpresa dentro del festival, porque toda la crítica unánime aplaudió a Araya sin reserva y reclamaba grandes premios para la película. Decía que la irrupción de una película de ese país lejano que era Venezuela y de una pequeña producción había puesto en el tapete de nuevo toda la premiación de Cannes porque había que reconsiderar el aporte de esta película ese año. Fue muy emocionante ese festival, esa acogida extraordinaria que tuve. Fue la sorpresa del festival, fue esa película Araya. El que Truffaut haya participado con 400 golpes, los 400 golpes, hace que entre también por la puerta grande del festival La Nueva Hora. Ese movimiento que arrancaría con Alain René, que también participó en el festival y con quien compartí el premio de la crítica internacional. Y entonces Truffaut, René y en cierta manera los llamaban los hijos de la Cinemateca. Aportaban una nueva visión a todo lo que era la producción y la elaboración de un nuevo sistema de trabajo. Por supuesto, me atribuyeron a mí también el título de la nueva ola sudamericana. En verdad, no fue así conmigo porque la nueva ola sudamericana se reflejó en Brasil más que en Venezuela. Clauver Rocha, el líder del movimiento del cinema novo brasileño, me hizo en aquella época una entrevista en ese festival. Él era corresponsal del Globo de Brasil. Y me dijo que para él fue muy determinante la película Araya para el nacimiento del cinema novo. Lo dijo y lo reconoció muchísimas veces. En cambio, en Venezuela, la película llegó 18 años después. Porque los distribuidores, a pesar de los premios, a pesar de haber estado presentes en esa maravillosa escogida, no se atrevieron en el primer momento a distribuir la película. Araya siempre ha tenido esa particularidad. La película es una película muy especial y un distribuidor no lo podía catalogar dentro de su rango de película. Pero así y todo, la película seguía pasando en París continuamente. La película se veía en todas partes del mundo. En China, por ejemplo, Aririo Palacios la vio en China. En París, Jesús Soto y la gente que iba a París veía a Araya que estaba continuamente en un cine en París. Pero los venezolanos no conocían la película. Miguel Otero Silva, que era un gran amigo, insistió muchísimo en que yo hiciera una versión española, una versión para Venezuela de la película. Digo una versión para Venezuela porque la película se hizo para participar en el Festival de Cádiz con la voz de Laurent Terciafo, un gran actor francés. Pero teníamos que volver a hacer la grabación en español. Después de 18 años, hubo un enorme interés de una distribuidora venezolana, Cines Unidos, para pasar a Araya. Entonces me decidí hacer una grabación en español con José Ignacio Cabruja, quien colaboró con esa voz maravillosa que tenía José Ignacio, quien colaboró diciendo el texto de la película. Fue también otra gran emoción que Araya se presentara en Venezuela después de tantos años. Era una presentación para mí muy arriesgada, porque una película 18 años después, bueno, no está en el mismo contexto que cuando se hace inmediatamente. Esa fue mi otra gran sorpresa, el público venezolano reaccionó con un gran entusiasmo y la película duró en cartilera tres meses. Fenómeno que nunca se había visto en Venezuela, que una película venezolana estuviera tres meses en cartilera. Así es que, además de eso, participó en el estreno de esa película que fue en el Cine Humor. Participaron 25 pintores y hicieron cuadros referentes a la proyección de Araya, que los había estimulado muchísimo. Un segundo estreno extraordinario, el que tuve en 1977, el 17 de mayo. En la tierra desolada, en la antigua Araya, 450 años se ponen frente a frente. La pena de los hombres va a desaparecer. El mundo antiguo podrá cambiar. Es un gusto para mí establecer un nuevo contacto con todos ustedes a través de nuestro canal aliado DW, Dolce Vélez. Y este contacto es muy especial, pues queremos invitarlos a que conozcan un proyecto musical muy innovador, muy original. Se trata de Mozart y Mambo. Mozart, el maestro del clasicismo, y el mambo, conocido como la música tradicional cubana. Para ello, establecemos un nuevo contacto con nuestra colega y periodista, Valentina Torrado, quien nos hablará o nos dará un poco más detalles sobre este proyecto tan original en cooperación con Dolce Vélez. Un gusto saludarlos desde Berlín hoy para contarles sobre un gran proyecto que quizás sorprenda por la combinación de las palabras. Mozart y Mambo. La iniciadora y protagonista es la renombrada trompista de la Filarmónica de Berlín, Sara Willis. Se trata de un trabajo en conjunto con la Orquesta del Liceum de la Habana bajo la dirección de José Antonio Méndez. Aquí se junta el virtuosismo de Sara y la calidad de la orquesta para combinar de manera sorprendente la obra clásica del austríaco Wolfgang Amadeus Mozart con la música tradicional del país caribeño. El proyecto es un diálogo entre las piezas populares para trompa de Mozart y clásicos de la música cubana como Qué rico el mambo, Dos Ardeñas o El Manicero, que une a un músico clásico de la talla de Mozart con los ritmos cubanos. Sara Willis encontró similitudes entre algunas de las composiciones del genio musical y la esencia del mambo en lo que se refiere a la ligereza, el ritmo, la energía y la alegría. Valentina, cuéntanos un poco cómo nace la idea de este innovador proyecto. La idea de Mozart y Mambo nació en uno de los cuatro viajes a la Habana de Sara en los que iba a impartir clases magistrales. Una vez escuchó decir frente a una estatua de Mozart en el casco antiguo de la capital cubana que el genio debería haber nacido en Cuba. Además a Sara Willis le impresionó el excelente nivel de los músicos, su pasión al tocar los instrumentos y el arte de improvisar a pesar de las duras condiciones de vida que atraviesan los músicos. También le fascinó tanto la presencia de la salsa mambo y son en todas las partes así como también la intensidad con la que los cubanos viven y sienten la música. Todo esto le dio a Sara Willis el impulso inspirador para emprender este viaje musical entre música clásica y popular. Pero el amor de Cuba por Mozart se ve materializado también en el Festival Mozart que realiza cada año la Orquesta del Liceum de la Habana que forma parte del Liceum Mozartiano, un espacio sociocultural cubano creado con el apoyo de la Fundación Mozart Toem de Salzburgo y la Universidad de las Artes y organiza todos los años el Festival Mozart en la ciudad. Cuéntanos un poco más, ¿cuál será el alcance de este proyecto Mozart y Mambo? Todo el trabajo del grupo se materializó en un concierto en La Habana con la presencia de prestigiosos músicos como el saxofonista Juniette Lombida Prieto, el trompetista Harold Madrigal Farías y el pianista Jorge Aragó, entre otros. También en la edición de un CD y la realización de un documental llamado Mozart y Mambo, un viaje cubano con Sara Willis, se llevó a cabo en suelo cubano y fue grabado en enero de 2020 en tiempos donde el coronavirus todavía nos permitía estar sin máscaras y en contacto con la gente. La orquesta había planeado también viajar a Alemania en el verano de 2020 para presentar el proyecto, pero debido a la pandemia los conciertos están planeados para el 2021. Este documental se podrá ver en el canal de YouTube de DW Classical Music. Algo bueno es que parte de los ingresos del disco serán destinados para apoyar a la Orquesta del Liceum de La Habana en la adquisición de nuevos instrumentos. Un placer haber compartido estos minutos con ustedes, les deseo mucha salud y me despido hasta la próxima semana desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Como siempre fue un gran gusto para mí poder llegar nuevamente a sus hogares a través de esta pantalla Vale TV y a través de nuestro canal aliado DW Dolce Vélez. Y como siempre Valentina será hasta un próximo contacto por aquí, por esta casa, Vale TV. Y por favor cuídense mucho, que cuidándose ustedes pues cuidan a otros. Chau, chau. Antes de empezar a contarles en detalle, podría decirles que entre los aspectos formales de mi investigación, el agua y la tierra forman parte de la configuración esencial de los objetos que manifiesto. El recurso primario de mi trabajo es el textil. En este caso, texto y tejido son uno, podríamos decir que son lo mismo. Desde allí me propongo entretejer las narrativas. Confío en las fibras naturales como un lugar para fundar lo que quiero decir. Básicamente trabajo con lino y algodón y los veo como el área que recibe. Como el área que recibe o el espacio que acoge el pensamiento, la idea, los contenidos, aquello que es comunicable. El agua, en este caso, es como el medio que moldea los colores, que suaviza las fibras y que las apelmasa, que las libera de sustancias aditivas, que le permite también acoger el color. Y es un color que me interesa, que está conectado con la tierra, entonces de alguna manera esa conexión tierra-agua se adhiere a ese poro que abre el agua y que le permite a la fibra acoger el contenido cromático que subyace en el resto vegetal, en la materia vegetal. Al trabajar, me interesa confiar en los frutos de la tierra como insumo primordial y pensar que esas fibras y que esos colores y que las superficies con las que trabajo y todo eso que se manifiesta sobre ella, que también tiene incidencia, por ejemplo, de las oxidaciones naturales de los componentes, me permiten también detenerme a pensar en la huella que dejamos en el mundo, en la huella que dejan los objetos que creamos también en el mundo. Podemos pensar de pronto en que la tierra y el agua y estos procesos y el baño de las fibras y las tinas de color que provienen del entorno inmediato, de la naturaleza inmediata, de recolectar de pronto cortezas o hojas o flores o restos minerales de ese mismo entorno inmediato también permite que lo que se traduce en el color y en la superficie habla también y comunique de esa localidad, de ese lugar donde provienen, que también tiene que ver con origen y es sustancia y es temperatura y habla de un hábitat, de una espacialidad y habla de un sustrato y de unas prácticas y unas frecuencias también anímicas de ese entorno. Entonces la procedencia de esa materia emerge y la liviandad que se infusiona en el agua para hacer la tina de color penetra y colorea la fibra de una manera que no es superficial, sino que es profunda, que penetra hacia lo interno de la fibra, podríamos pensar hacia el hueso de la fibra quizás. Ahora ya hablando más específico de lo que he estado haciendo durante estos últimos meses, hay como dos proyectos que me han estado ocupando de manera central, que es el proyecto de las aguas territoriales y el proyecto de las memorias del agua. Ambos conectados por este elemento que me ha servido también para pensar en la materia como un recurso y contenido y concepto de lo que elabora. Entonces sería como un tránsito quizás de las aguas territoriales a esas memorias del agua. Estos dos proyectos, en el caso del primero, me ocupo de pensar en ese territorio marítimo nacional que se expande hacia el Caribe y en el segundo proyecto, en el de las memorias del agua, invito a otras personas a hacer memorias de su relación vital con el agua, de su experiencia de vida en entornos rodeados de agua o donde haya presencia de agua. Y que cada persona pueda hallar allí la posibilidad de restituir simbólicamente el agua en momentos en el que este recurso escasea en el país y en momentos de pandemia donde sabemos todos que la necesitamos. Habiendo nacido en una ciudad portuaria en la costa oriental venezolana y haber crecido en una isla, pues mi relación con el agua y con los cruces del continente al territorio insular son hábitos y frecuencia cotidiana. Pensar en la deriva, pensar en el arribo, en la odulación del movimiento naval, direccionado de un destino que es un puerto a otro puerto. Me permite evocar ese tránsito de Cumaná-Margarita, de Margarita-Cumaná, y pensar en la incerteza del tiempo que estriga en la embarcación que se use para el traslado. Lo que sí es un ferne, que sí es una chalana, que sí es un peñero, que sí es una lancha. Y pensar en que el territorio es el mismo, la distancia es la misma, el recorrido sigue siendo el mismo, pero la temporalidad varía por la embarcación en la que se ejecuta el traslado, el desplazamiento. Entonces, la navegación se vive desde la cubierta o se vive desde lo interno de la embarcación y nos permite también reconstruir una memoria de ese traslado marítimo de múltiples maneras. Habitar la orilla, jugar en ella, pescar, nadar, bucear, y volver también, pasear por esas costas, pasear por esos puertos del estado Nueva Esparta y de toda la costa del estado Sucre, también ha sido como un poco la intención al hacer estos ejercicios durante la cuarentena, en el momento en el que no nos podemos mover. Entonces, el trabajo plástico también permite como jugar a volver allí. Son todos estos puntos quizá de un territorio ambiguo, que es marítimo y terrestre a la vez, que es móvil y fijo, que está aparentemente visto desde la infinitud, pero que ciertamente es limitado, que tiene unas fronteras, aunque no las veamos y no entendemos cómo podemos abarcarlas o comprenderlas siquiera, que esa masa de agua en su inmensidad nos podemos aventurar a decir que no las podemos alcanzar nunca y un poco en la construcción de estos objetos, que forman parte de la serie de las aguas territoriales, me interesó cómo ubicar esos puntos de las rutas marítimas, esos puntos en donde se delimitan las fronteras territoriales de las aguas venezolanas con los países con los cuales compartimos fronteras, pensar que la mitad de los países con los cuales compartimos fronteras en realidad son colonias. Y también ya volviendo a los dos proyectos que quise mencionar en este momento, que es el proyecto de las aguas territoriales y de las memorias del agua, podríamos volver a la idea de que el agua tiene memoria, de que las moléculas del agua adoptan la cualidad que posee el recipiente que las acoja, que el cuerpo también es agua y que la memoria del cuerpo pasa por aquello que el cuerpo enuncia, en lo que el cuerpo manifiesta, dice, que el mar es un cuerpo de agua, que es una masa líquida, informe, inabarcable, que es incontenible también, y preguntarme también en este ejercicio, dónde reposa el agua del mar, qué vasija la contiene, y evidentemente pues la tierra aparece allí, a reiterar que si bien la tierra es el territorio, el agua también es el territorio, y entre ellos transitamos nosotros, los cuerpos, que también somos el territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!